La solidaridad es también un signo de la presente emergencia sanitaria y una muestra es la acción de diversas asociaciones civiles en el Estado de México. Estas ofrecen despensas a quienes están en espera de que se reabran los centros de trabajo que se hayan quedado sin empleo. Integrantes de asociaciones civiles y de la Sociedad Civil de Valle de Bravo unieron esfuerzos para armar y entregar despensas a personas que están sin trabajo o los descansaron por la emergencia sanitaria que se vive por la enfermedad de COVID-19 y que mantiene cerrados los espacios donde laboraban debido a la baja del turismo. No estamos combatiendo la pobreza, estamos tratando de combatir el desempleo, el desempleo que se generó con esta pandemia. Entonces, gente que por ejemplo, que no tiene, eran meseros, hoy entregamos a meseros, a 80 meseros, gente que están cerrados los restaurantes o la gente que atiende al sector turístico aquí en Valle de Bravo. Valle de Bravo vive del turismo. Entonces, al estar todo cerrado, pues hay muchísima gente que se quedó sin empleo y tienen familias que mantener, tienen que alimentarse. Entonces, es el sector que estamos queriendo atender. Así nació el proyecto Centro de Acopio Barrio 28, que destina las despensas a personas que se desempeñaban en el sector turístico y de servicios, es decir, meseros, cocineros, garroteros, personas que trabajan en hoteles, recepcionistas, domésticos, entre otros. Uno de ellos es Diego, mesero de una casa banquetera que vio como de una semana a otra, todos los eventos se cancelaron y se quedaban sin ingresos para su hija y esposa. Sinceramente, para la gente que por el momento no tenemos el empleo, ya que muchos de nosotros dependemos de lo que es el turismo. Entonces, en este momento, llevan aproximadamente dos meses que no estamos trabajando y me parece un apoyo muy bueno, sinceramente. ¿Ya te sirve para mí? ¿Hace tu gusto? Yo estoy mesero. También en esa situación está Rutilia, que aunque vende quesadillas, ya no le alcanza para mantener a su familia porque su esposo se quedó sin trabajo. Pues ahorita muchos se quedaron sin trabajo. Por lo de la pandemia, pues entonces sí, apenas sí nos va a caer súper bien esto. ¿En su casa cuántos son? Sí, cuatro. Y mi esposo se quedó sin trabajo, nada más estoy trabajando ahorita yo. Y como vende, pues bajó la venta a lo más de lo doble. A este esfuerzo se unieron los integrantes de la Cruz Roja Mexicana en el municipio Vallesano, quienes apoyan con la entrega de cubrebocas en la comunidad que más lo necesitan, así como una explicación de cómo mantener la salud y guardar las medidas ante este nuevo virus. Estamos apoyando a la entrega de despensas, les estamos dando tapabocas, les hemos dado alrededor de tres mil, más de tres mil tapabocas, elaborados en la delegación de Valle de Bravo, por clientes voluntarias. Y en la entrega de despensas, contamos con los paramédicos para que ellos puedan instruir a la gente cómo poder usar el tapabocas, cómo lavarse las manos, cómo poderse proteger. Y es la forma como nosotros, como Cruz Roja, estamos ayudando y colaborando en todo lo que se puede. Para lograr la entrega de despensas, participaron en el proyecto Fundación Televisa, Fundación Legorrete Hernández, Guardianes de la Montaña, Fundación Mazawi, Fundación Musgo, Fundación El Árbol, Fundación Vallesana, Naro Contigo AC y Dibujando una Mañana AC. Para Imagen, Dalila Ramírez.